Ya tenemos a nuestro primer invitado, está en línea, Rolando Cafferata, director de Cadema. Buenas tardes, Rolando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por la comunicación, ni bien arrancamos el programa, porque, bueno, queremos conocer qué es lo que están organizando desde Cadema. Bueno, estamos organizando un evento, bueno, que creemos va a ser muy importante, que se va a desarrollar en el Sofitel el día 10 de abril, donde el eje principal es promover la zona de Campana, Salte y Los Cardales, Capilla del Señor. Bueno, va a ser un evento muy importante, que va a durar todo el día, y donde van a exponer referentes de desarrolladores del mercado inmobiliario. Ahí, digamos, el equipo de la organización me hizo llegar un poco, me adelantó algo del programa, va a estar su COVID en la apertura, y está apoyado por CEDU y Ciali. Pero también vi algunos ejes, unos temas que van más allá un poco de lo inmobiliario, ¿correcto? Exactamente, sí. Nosotros lo que estamos tratando es, indirectamente, a través de una serie de ejes que tienen que ver con la educación, con el esparcimiento y con la salud, que son los ejes que son básicos para el desarrollo de una zona. Queremos promover nuestra zona. Queremos, por un lado, ver o mostrar todas las ventajas que, según nos parece a nosotros, somos locales, pero creemos que es bastante objetivo, y brinda la zona a la inversión. Y, por otro lado, queremos ver cuáles son las carencias que tiene la zona, y por eso convocamos a desarrolladores, a especialistas, para decir, bueno, a ver, qué es lo que les falta a la zona para poder dar el salto definitivo. Y estos tres ejes que identificamos, no hemos charlado mucho, ¿no? Cuando vos tenés, cuando una persona decide irse a vivir a un lugar, justamente necesita de estas tres cuestiones, ¿no? Buscan tener buena educación para sus hijos, tener buena posibilidad de salud para cualquier eventualidad, como así también es muy importante el esparcimiento. Ese es un poco el eje director de todo el evento, y en general, cada una de las disertaciones tiene que ver con esos tres ejes. Ok. Hablamos del Corredor Norte, pero específicamente, entonces, de Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Cardales, que, bueno, Zárate y Campana son municipios de mucha trayectoria industrial, ahí vamos un poco a lo productivo e industrial, ¿qué ha estado pasando? ¿Cómo es ese sector? ¿Cómo está preparado para recibir también industrias y pymes que se están yendo un poco de Buenos Aires? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Bueno, por un lado, son zonas que tienen una tradición industrial, que esto es muy importante. O sea, tanto Zárate como Campana tienen trayectoria industrial, son históricamente industriales, y eso trae una gran ventaja para quien se radique, porque están todos los servicios prácticamente solucionados para las industrias. Esto básicamente porque han venido grandes empresas a la zona, como es Tenaris, como es Toyota, como es Action, que era eso, son empresas muy grandes que con el tiempo han cimentado una cultura industrial alrededor de ellas, con todo lo que es provisión, con todo lo que es servicio, con todo lo que es comunicación. Con lo cual, desde ese punto, además tenemos los puertos, ¿no? Sí. Y desde ese punto de vista estamos muy comunitados. ¿Puede ser que tengan 15 puertos o ese dato lo tengo mal? Exactamente, sí. ¿15 puertos? Hay 15 puertos y el puerto de Campana es el puerto que más recauda, junto con el de Buenos Aires, en el país, ¿no? Hay 15 puertos y Campana es la aduana que mayor recauda en todo el país. Tenemos muy buena conexión, tanto en rutas como en ruta 9, que es la ruta que va hacia el norte, como así también tenemos rutas hacia el sur, tenemos la ruta 6, que es la cuarta circunvalación, a 60, 70 kilómetros de Buenos Aires, que está girando alrededor de Cava, y de ahí salís hacia el oeste también, ¿no? Claro. Y, por supuesto, hacia el este o hacia el lado de Brasil, por el puente de Salta de Barcelona. La conectividad es perfecta. Hay, en cierto modo, todavía una idea en el inversor, no solamente en el inversor, en la gente en general, de que estamos un poco lejos. Sí, es verdad. ¿Y qué pasa con eso? ¿Es así o no? Bueno, yo hago una comparación. Hay cosas que, bueno, están inconscientes de la gente y es muy difícil de cambiarlas y por eso este evento, ¿no? Yo hago esta comparación. Campana comienza en el kilómetro 61. Sí. El kilómetro estrella de Pilar, digámosle así, es el kilómetro 50. Claro, nada. Y yo veo, son 12 kilómetros, 10 minutos de camión, 6 minutos de auto, y para mí eso constituye una gran ventaja, porque esos 10, 12 kilómetros caen de diferencia de kilómetro 50 están ocupados por el Bajo del Río Luján, que es una de las reservas hidráulicas de toda la provincia de Buenos Aires, y naturalmente debería preservarse, que es lo que se está haciendo. Si se preserva eso, separa Campana, Campana Zara, que es la zona, la separa de Gran Buenos Aires. O sea, pasa a ser la primer zona fuera de Gran Buenos Aires. O sea, esos 12 kilómetros nos separan del conglomerado de Gran Buenos Aires con, para mí, las ventajas que eso conlleva, ¿no? Muchas de las industrias, y vos me preguntabas sobre qué pasa con las industrias que se quieren trasladar, han sido invadidas por el conglomerado de Gran Buenos Aires. Vos vas a toda la zona de San Martín, la zona norte, el acceso norte, están llenos de industrias que están rodeadas de gente. Con lo cual, todas esas industrias, tarde o temprano, van a tener que trasladarse. Y yo creo que esta es la zona que tiene que recibirlos. Por todo esto que yo te comento. Rolando, estamos con Darío Ríos, te va a hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, un gusto. Quería, en principio, recién hacías mención a las industrias, y hay cuestiones en el conurbano que son cuestiones ambientales que van a hacer que se tengan que trasladar, indefectiblemente, por la cercanía de las poblaciones urbanas. Pero te quería preguntar también, en realidad te quería preguntar esto, que este cambio que ha habido en la economía a partir de la asunción de mi ley, ¿cómo influye en el desarrollo inmobiliario? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo puede impactar? Bueno, el desarrollo inmobiliario, yo creo, en la medida que haya libertad económica, yo creo que se va a tener que mejorar todo. Pero, lógicamente, va a haber un tiempo en el que va a ser complicado, porque hay toda una... Estamos en el momento de la transformación, ¿no? Con lo cual, hay ruidos. Por ejemplo, todavía los precios de venta están bajos por metro cuadrado, y están aumentando muchos costos en dólares. Pero yo creo que cuando se estabilice, Argentina es un país que inmobiliariamente está muy barato. Nosotros teníamos que comparar, para poder saber valores metro cuadrado, con países de categoría parecida. Digamos Uruguay, digamos Brasil, estamos muy baratos respecto de esos países. Claro, y eso afecta a la inversión también, porque el inversor, si está muy barato, tal vez no está invirtiendo lo suficiente. Exacto. Lógicamente, la rentabilidad es muy baja, justamente porque los precios de venta están muy baratos. Una de las cosas que yo también creo que es muy importante destacar, y por eso también hacemos el evento, que a muy pocos kilómetros, por esos pocos kilómetros que recién comentábamos con Lía, kilómetro 50, vos vas a kilómetro 35 de ruta Panamericana, de ángulo de Tortuguita, y los valores están, escúchenme bien, entre 5 y 10 veces, entre 5 y 10 veces, el costo del metro cuadrado de tierra que hay en Campana. Claro, o sea que con 12 kilómetros tenés unas opciones mucho más económicas. Pero muchísimo más económicas. A mí a veces me cuesta explicarle a los propietarios de tierras muy importantes, acá de la zona nuestra de Campana, que el precio tiene que ser X, y cuando miran que están ellos por ahí, son muchos que viven por la zona del norte de Gran Buenos Aires, y me dicen, no, pero por acá los tapetes no están a 200 dólares de metro cuadrado, 150 dólares de metro cuadrado. En Panamericana, a mí me parece caro 25 en Campana, con lo cual hay una deformación de mercado que en algún punto va a tener que cambiar porque no le veo mucha lógica. Sí, siempre se usa como centro, el gran centro de consumo, que es Buenos Aires, que es la capital. Pero bueno, además están los centros lógicos. Pero justo es un corredor que efectivamente va a los centros que vos mencionaste al principio, ¿no? Va a Rosario, va para el norte, va para el Mercosur, así que es importante. Rolando, hablemos de parques, porque también es una zona donde se han ido desarrollando parques industriales. Está Ruta 6, Los Libertadores. Bueno, contanos un poco tu mapa de parques en la zona para que nuestra audiencia también lo tenga claro. Bueno, hay tanto en Campana como en Sartre, y también en Exaltación de la Cruz, que es menos industrializada, pero bueno, se está haciendo muy ordenadamente la industrialización. Hay sectores industriales y también hay parques industriales todos privados. Está el Parque Industrial Campana, que está en kilómetro 70, ruta 9, que es un parque que ya tiene varios años. Está muy bien, es un parque muy bien ubicado, kilómetro 70, y bien sobre Panamericana. Después tenemos el Parque Industrial Los Libertadores, que también está en Campana. Es un parque que hoy tiene 120 hectáreas de desarrollo, ya está prácticamente terminada esa parte, pero está planeado para tener 450, 450, 460 hectáreas. O sea, va a ser muy, muy grande. Sí. Digamos, medio parque industrial Pilar, que es el parque más grande de Latinoamérica, ¿no? Sí. O sea, va a ser un parque muy, muy, muy grande, el Parque Industrial Los Libertadores, con una ubicación fantástica, prácticamente, en el cruce de Ruta 6 y Ruta 9. Está el Parque Industrial Ruta 6, esto está en la Ruta 7 de la Cruz, prácticamente en Los Cardales, que está muy interesante, porque la Ruta 7 de la Cruz tiene una pequeña zona industrial, la Ruta 7 de la Cruz es una ciudad, una zona, un partido muy rural, muy verde, con muchos, está Cardales. Sí, pero está cambiando eso de a poquito también, se van radicando, sobre todo, pymes agroindustriales también, ¿no? Exacto, pero tiene la ventaja de que está todo muy ordenado, porque una zonita muy chiquita, relativamente chiquita, no es tan chiquita, el Parque Industrial Ruta 6 tiene solamente 270 hectáreas, que no es poco, no es tan chiquita, pero bueno, perfectamente ordenada, que hace fuego con el verde de todo lo demás, de los barrios cerrados, realmente a mí, Cardales me resulta muy interesante, porque es un pueblito muy lindo, y que se está desarrollando, a diferencia de Pilar, que Pilar quedó en la ciudad un poquito postergada, se está desarrollando conjuntamente con todos los countries, se está desarrollando el pueblo también, lo cual es muy atractivo, e incluso la zona industrial es muy linda, y prácticamente está ocupada casi toda por el Parque Industrial Ruta 6. Sí, lo importante es que cuando crezca toda esa zona, crezca de forma sostenible, y no que explote y después, equilibradamente, para que se mantenga también esa opción de calidad de vida, y de producción y todo. en Zárate está el Parque Industrial de Zárate, y también está el Logístico Industrial, el Plis, ese que también está en la zona. Exacto, está el Parque Industrial, el Parque Logístico Industrial Zárate, Plis, que está ubicada en otra zona, que es muy atractiva. Zárate tiene una zona industrial que está prácticamente toda la vera del río, y con un puerto y toda la zona que tiene muy buenos servicios, tiene gas, tiene pavimento, tiene buena posibilidad de desagüe, porque está cerca del río, y tiene puertos. Ahí se habían desarrollado grandes empresas, sobre todo en el sector químico, y bueno, en esa zona está el Parque Logístico Industrial Zárate. Bien. Con lo cual, la oferta está muy interesante, está muy buena, y bueno, creo que ahora tenemos que traer a los inversores. a mí me gustaría hacerte un montón de preguntas, porque vos que estás en la zona, te conocés todos los detalles, pero bueno, la cantidad de empresas, la cantidad de empresas, los temas impositivos, porque esto de también trabajar una zona, el desafío de una zona que son tres municipios, hay casos en el mundo que han tenido una política que se tuvieron que poner de acuerdo tres municipios para una política común, entonces todo un desafío lo que ustedes están impulsando. Así es, así es. Bien. Bueno, vamos a seguir charlando. temas impositivos, ¿me querías decir algo? Vómonos cuando quieras. No, y vos mencionabas a los municipios, nosotros en el evento estamos también conversando bastante con los intendentes, con los tres intendentes, y estamos tratando de promover que también, bueno, a ver, desde el punto de vista del municipio, lo que esté a su alcance, lo haga que tiene que ver mucho con simplificación, ¿no? Claro, es fundamental. A la hora de... Te vas a erradicar, te facilita las cuestiones. Esas cosas son... Ayudan muchísimo a la decisión. Muchas industrias tienen una zona muy amplia cuando vienen, y nosotros hemos tenido mucha experiencia, hay gente que ha venido acá, y bueno, en periodos en que por ahí alguno de los municipios era menos afín a la industria que el otro, decidían instalarse en ese lugar nada más que en el lugar donde los reciban bien. Hay veces que los municipios tienen que entender que la sola recepción, cuando se siente bien tratado el inversor, muchas veces se elige ese municipio simplemente por eso, porque la persona ir 10 kilómetros más, 10 kilómetros menos, no le cambia. Exactamente. Es muy importante que lo traten bien, es muy importante que sea fácil, es muy importante que haya una ventanilla única, que no lo muevan de un lado para otro, y eso termina, hacer la decisión. Y en eso están trabajando. Bueno, entonces vamos a recordarle a la audiencia, esto es, el evento que se llama SINOR, el 10 de abril, en Sofitel Cardales, conduce Belén Ludueña, y van a estar en la apertura los intendentes, presidentes de CEDU, y, por supuesto, todo el análisis económico de su COVID-19, como dijimos. Y bueno, en la página web SINOR.com.ar y en Conexión Parques.com.ar vamos a poner el programa una vez nos hagan llegar ya detallados y todos los confirmados, que creo que están todos por lo que me adelantaron. Muy interesante lo que van a hacer, SINOR.com.ar. Rolando, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y, bueno, estoy de exposición. Me interesa mucho promover este evento porque creo que va a ser algo... Además vamos a estar ahí y además me invitaron a, vamos a pasar el chivo, me invitaron a moderar un panel justamente de parques industriales, logística, industria, así que muy agradecida también y me parece súper interesante porque, bueno, voy a aprovechar para aprender más. Así que muchísimas gracias por eso también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, a saludos, hablamos con Rolando Cafferata, director de Cadema y organizadores de este gran evento que se viene en la zona del Corredor Norte del Gran Buenos Aires, en Sofitel Cardales, el 10 de abril, SINOR.com.ar. Ahí voy a estar a full todo el día aprendiendo y... ¡Gracias! ¡Gracias!